¿Alguno se acuerda de la mascota triangular llamada Poe? Pero mirá que proazo que está Porque hoy chicos vamos a jugar a Poe.exe ¿Y qué le pasó en la cara? ¡Oh, que acá está Poe! Pero mirá que bonito que es Pero pará, que se te van a salir los ojos de la cara Y tenemos una lista de tareas de cosas que hacer con Poe Que tenemos que alimentarlo, bañarlo, limpiarlo Darle su medicina Solo espero que la medicina no lo haga transformar en punto.exe Pero ¿sabés qué, Poe? Primero te tenemos que poner un nombre Que te vas a llamar Roberto Vení para acá, Roberto Que te vamos a llenar esa pancita ¡No, cuidado, Poe! ¡Que cayó de cara! A ver, vamos a ver qué tenemos en la heladera ¿Pero qué es esto? Pepperoni para Leon Kennedy Proca, que se convirtió en mexicano Y a ver, ¿qué le podemos dar de comer a Poe? ¡Oh, que tenemos un montón de comida! Vamos a agarrar la pata de pollo Poe, ¿te gusta la pata de...? ¡Cobrió la boquita! Que parece que sí quiere comer la pata de pollo A ver, Poe, que ahí va el avioncito Este se lo comió Pero que querés más comida, Poe Que te dé una pata de pollo Vamos a agarrar la hamburguesa A ver, señor Poe ¡Que abrí la boca! ¡Que es muy lindo, Poe! Pero no puedo creer como este juego es un punto exe Si es lo más lindo que vi en mi vida ¡Pero qué pasó, Poe! ¿Qué te es este, Poe, Poe? ¡Ah, que tenemos que ir a limpiarlo! Pero, Poe, que sos un ruñoso Vení para acá ¿Qué te vamos a llevar? ¿Al baño? ¿Dónde está nuestro baño? ¡Oh, que esta es la habitación de Poe! Que tiene una pelota Un autito Juguetes en el piso Me parece muy bien, Poe Y de este lado Que tenemos nuestra habitación Y esta es La almohada gigante de Poe Poe, vos dormís ahí arriba ¡No, cuidado! ¡Que te caes, chamaco! Mejor vamos a llevarlo al baño A ver si lo podemos Banear A ver, Poe Vos sentate acá en el inodoro Un segundo No, pero Poe, pará ¿Qué haces haciendo piruetas? Ahí está Lo sentamos en el inodoro Y ahora esto que es El jabón Lo podemos ¡Oh, que lo estamos enjabonando, Poe! ¡Cuidado con los ojos, Poe! ¡Que te van a picar los ojos! Que lo llenamos de jabón Pero quedate quieto Un segundo Ya sé que no te gusta bañarte Pero deja de esconderte, Poe Ahora podemos agarrar esto ¡Oh! ¡Y que lo podemos bañar! Vení para acá, Poe Vamos a sacarle todo el jaboncito ¡El esto! ¡Que, Poe, está limpito! Pero mírame cuando te hablo, Poe ¡Pero qué le pasó! ¡No! ¡Que, Poe, está enfermo! Un segundo, Poe Que tengo que buscar tu medicina Vamos a dejarlo ahí ¿Y esto qué hago? ¡No, no, no, no! Vamos a dejarlo ahí tirado ¿Y dónde está la medicina de Poe? Que tiene que estar en alguna parte de acá de la casa, ¿no? Capaz que va a estar acá en el baño ¡Oh, sí! ¡Que tenemos la medicina! Tranquilo, Poe, compañero Que esto no te va a doler ¿Y que abrió la boca? ¿Va a querer la medicina? ¡Cuidado, Poe, no lo tomes de ma... ¡Ciado rápido! ¡Porque se tragó el frasco! ¿Y ahora? ¿Que quieres jugar con la pelota? Se supone que esto es una pelota ¡Sí, que es una pelota! ¡Mira, Poe, juega con eso! ¡Pero atrapalo, compañero! ¡Que lo tenés que agarrar con tus manos! ¡Ah, no! ¡Cierto que Poe no tiene manos! ¡Pero podés jugar con la pelota, Poe, por favor! ¿No seas capaz que le tenemos que pegar en la cabeza? ¡Perdón, Poe, pero no jugabas con la pelota! ¡Po, que le pegó de vuelta! ¡Y ya te agarró sueño, Poe, que recién empezamos a jugar! ¡No podemos jugar con sotito de juguete o algo así! ¡Pero que sos re aburrido, Poe! ¡Vamos a agarrarlo y a llevarlo a la camita! ¿Pero qué cama le tenemos que dar? ¿Lo tenemos que hacer? ¡No, ¿por qué dormir en mi cama, Poe? ¿Qué? ¿Pero qué haces ahí abajo? ¡Que ya se metió en la cama! ¡Que no podés quedarte ahí, Poe! ¡Que te...! ¿What? ¿Que no podés...? ¿Pero por qué no se va a mimir? ¡Ah, que capaz que lo tenemos que poner en su almada! ¡Sí, que ahora está mimiendo! ¡Vamos a apagar la luz! ¿Y nos vamos a mimir nosotros también? ¡Espero, Poe, que no te conviertas en punto X y me hagas algo a la noche! ¿Pero qué podría salir mal si está con los ojos cerrados? ¡Vamos a acostarnos! ¿Qué mañana será otro día? ¡Y noche... ¡Que tenemos varias noches, pero qué! ¡Ay, no! ¡Que esto se va a poner feo! ¿Po? ¿Estás acá con...? ¡Sí, que está acá, Poe! ¡Pero vieron que no pasó nada malo! ¡A ver! ¿Qué querés hacer hoy, Poe? ¿Pero qué? ¿Quién tocó la puerta? ¡Vos quedate acá sentadito! ¡What? ¡Que se lo trajo el sillón! ¡Va y va, señor! ¡Espera! ¡Que estoy sentando a mi Poe! ¡Pero quién es! ¿Qué? ¿Quién tocó la puerta? ¿Por qué no? ¡Pero qué es esto! ¡Que está Robertito también! ¡Po! ¿Por qué no me dijiste que tenías un hijo llamado Roberteto? ¿Quién? Y que también tiene hambre. ¡Ay! ¡Que esto me van a dejar en la quiebra! ¡Pero es tan bonito, Robertito! ¡Que no le puedo no dar de comer! ¡Ni, Robertito! ¡Que el tío Cerso te va a enseñar lo que es bueno! ¡Vamos a ponerlo para acá! ¡Y le tenemos que dar un tomate! ¿Te gusta el tomate? ¡Ahí, Robertito! ¡Abrí la boca! ¡Vamos! ¡Que se lo com... ¿Pero qué hace Pau acá? ¿Pau? Que yo no te traje para acá, Roberto. ¿Por qué me estás mirando con esos ojos? Me parece que alguien se está poniendo celoso. Roberto, que vas a tener que esperar tu turno para comer. Quedate ahí sentado. Y vamos a darle a comer a Robertito. A ver. Agarramos una banana. ¡Toma eso, Robertito! ¡Oh, qué lindo! ¡Ah, no! ¡Que se llama Paulena! Perdón, señorita Paulena, que pensé que era Robertito. Ahí le vamos a dar una sana... ¡Pero dale! ¿Cuánto come este señor? Digo, esta señorita Paulena. Que comió un montón y que todavía no explotó. ¡Vamos! ¿Qué ahora quiere jugar a la pelota? ¡Vamos entonces a llevarla a jugar a la pelota! ¡Pero qué hace otra vez ahí! ¡Pau, dejá de mirar! Que también quiere comer. Vamos a agarrar su comida. Toma un quesito, señor ratita. Y quiere más, pero que comiste ayer un montón, Paul. Que ya no me queda casi comida. Vamos a darle un sushi. A ver si algo de esto le gusta, por favor. Es que se... ¡Vamos! Que se llenó. Ahora, muchachos, es hora de ir a jugar. Permiso, Paul. Correte del medio. Movete de la puerta, por favor. ¿Pero podemos jugar con la pelota con los dos? A ver. ¡Atrapése, Paul! No, perdón, Paul. No te enojes, dale. Que ahora sí me va a matar. Bueno, muchachos. Yo mejor me voy a ir de casa. Pórtense bien, jueguen mucho. Y nos vemos otro día. Que me va a matar. Que yo sé que me va a terminar matando. Oh, que vinimos a casa. Y acá está Paul. Paul, ¿dónde está Paulina? ¿Dónde está tu hermanita? ¿Por qué me mira con esos ojos? Paulina. Paulina está... ¿Pero Paulina? ¿Pero qué haces atrás mío, Pou? Pues dejá de moverte así sin avisarme. Decime dónde metiste a Paulina. Paulina, ¿estás por acá? ¿Adentro de la heladera capaz? No. ¿Adentro del horno, Pou? No. ¿Pero dónde metió Paulina? Que no está por ningún lado. Bueno, ¿sabés qué? Que vas a estar en penitencia. Te vas a quedar ahí toda la noche. Y no me voy a despertar a arte de comer. Así que vamos a apagar la luz. Y más vale que Paulina venga mañana. Vamos a mimir. A ver si por fin me dice dónde está la hermana. ¡Noche tres! Que esto se va a poner entre... Sante, ¿qué fue ese ruido? ¿Roberto? ¿Qué hiciste, Roberto? ¡Roberto! ¿Por qué me despertás en el medio de... ¿De noche? ¿Roberto? ¿Qué estás haciendo? ¿Pero qué le pasó en la cara? ¿Qué es esto, Roberto? ¿Por qué te cambió la cara seca? Se le metieron los ojos para adentro. ¿Qué estabas haciendo en el mueble? ¿Qué estabas haciendo en el mueble que tiraste... Cosas que movió el mueble del lugar? ¿Por qué moviste el mueble? No me mires así. No me mires así, Roberto. Y el mueble... ¿Qué? ¡Que se enoja cada vez que toco el mueble! Pero... Pero, Roberto... Que no me dejes ver qué hay atrás del mueble. ¿Sabés qué, Roberto? Te vas a ir en penitencia. Ahora sí que me cansé. Vamos a mandarte a dormir. Y ahora podemos ver qué hay atrás del armario. Espero que no esté Paulina ahí atrás, ¿eh? Paulina, estás ahí que voy a rescatarte. ¿Por qué? ¿Hay salsa de tomate en el piso? ¿Pau? Paulina, no. Que te voy a ir a rescatar. ¿Qué te hizo? Roberto, agarramos una linterna. ¡No, Paulina! ¿Pero qué? ¿Qué me atacó mi Pau? ¡Ay, no! ¿Que me cortó las piernas? ¿Que me cortó las piernas? ¿Pero por qué Pau me cortó? ¿Me acabas de secuestrar mi Pau? ¡No, que me convertieron Pau! ¿Pero qué? ¿Que me sacó las piernas? ¿What? ¿Qué me... ¿Qué me diste ahora, Pau? ¡Pero que me sacó mis piernas! ¡Que me gustaban mis piernas! Tarea. Encuentro un modo de transporte y sal de la casa. ¡Ah, claro! Que no me puedo mover ahora. Que no tengo patas. ¿Y cómo vamos a hacer... Para movernos. ¡Ah! Que podemos decirle que le nos dé de comer, que nos bañe... ¡No, dale! Que soy un Pau. ¿Pero qué? A ver, y si te toco el uno, me va a llevar... ¡Eh, eh! ¡Cuidado! ¡Cuidado que me cortaste las patas ya! ¡Que rompió todas las paredes! ¡Oh! ¡Que me trajo a la cocina! ¡Tomó! ¡Y ahora dame de comer! ¿Qué es este, Pau? Que rompiste toda la... ¿Heladera? ¿What? ¡Ah! ¿El número? ¿Podemos agarrar... Agarramos el número de teléfono. ¡Tomá! Y ahí al... ¡Podemos abrir más! ¿Qué es esto? Una... ¡Una batería! Ah, que nos vamos a escapar con el autito. Ok, ok, ok. ¿Que esto me sirve? ¿Le podemos decir que nos lleva al lugar de los juguetes? ¿Pau? ¡Oh, oh, oh! ¿Quién nos está llevando? ¿Quién nos está llevando al lugar de los juguetes? ¿Y qué? Que rompió el auto que le sacó la rueda. ¿Y le podemos poner la batería al auto? ¡Tomá! ¡Pero que no se pone! ¡Dale! ¿Por qué no me dejes ponerla? Este auto necesita ser arreglado. Ah, que capaz que tenemos que encontrar las ruedas, ¿no? ¡Que te odio, Roberto! ¿Por qué me hiciste hacer esas cosas? ¡Que me cortaste las patas! ¿What? ¡Que se fue a buscar la pelota! ¡Ahora puedo... ¡Que ahora lo puedo arreglar! ¡Claro, que no me está mirando! ¡Que le pusimos la batería! ¡Que eso es un genio, Cerso! ¡Y ahora me vienes a traer la pelota! ¡Capaz que lo podemos sacar para afuera! ¡Y ahora podemos subir al autito! ¡Pero salí de ahí! ¡Que quiero tirar la pelota para afuera! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Dale, Cerso! ¿Tiramos la pelota? ¡Anda, Roberto! ¡Anda a buscar tu pelota! ¿Me puedo subir? ¡¿Qué? ¡Dale! ¡Que no puedo! ¡Que hay que abrir la puerta! ¡Dale! ¡Pero que encontramos el número de teléfono! ¡No podemos ir a pedir una pizza! ¡Para! ¡Que en la habitación me parece que tenemos el teléfono! ¡Dale, Roberto! ¡Mira cómo camina! ¡Y qué es esa boca, Roberto! ¡Que me da mucho miedo! ¡Que se fue a llevar la pelota! ¿Podemos? ¡Podemos llamar por teléfono ahora! ¡Pero por qué no llamas a la policía, Cerso! ¡Dale, por favor! ¡La pizza llegará en 30 segundos! ¡Pero qué pizza, Cerso! ¡Que teníamos que llamar a la policía! ¡Dale! ¿No se dio cuenta, Roberto? ¡Por favor! ¡Pero no me mires así, Roberto! ¡Que llegó! ¡Que llegó la comida y justo me agarró! ¡Vamos a ir a la puerta! ¡Roberto! ¿Dónde me estoy llevando, Roberto? ¡Me trajo con el auto! ¿Vamos? ¿Podemos subir ahora? ¡Ah, no! ¡Que tenemos que esperar que abra la puerta! ¡Dale, Roberto! ¡Abrí la puerta! ¡No! ¡Para qué la hizo el señor de la pizza! ¡Subite, Cerso! ¡Dale! ¡Que me escapo con el autito! ¡Ay, que se maneja muy mal esto! ¡Se metió ahí adentro! ¡Que la va a convertir en un poo! ¡Tenemos que salir rápido! ¡No! ¿Pero qué? ¿Qué tenía suerte de tomate? ¿La boca? Acaba de transformar... ¡Ay, no! ¿Qué me parece que transformar, Pixero? ¡Pero qué le pasó a un poo que se convirtió en poo.exe! ¡Por favor, no! ¡Dale! ¿Por qué morimos? ¡Que yo quería escapar! ¡Oh, pero qué! ¡Que ahora estoy arriba del auto! ¡Me parece que se había buggeado el juego! ¡No, señor Pixero! ¡Espera un segundo! ¡Ay, Dios! ¿Qué viene, Pau? ¡Rápido, Cerso! ¡Vamos! ¡Cuidado que no te agarre! ¿Y para dónde vamos ahora? ¡Que lo único que está abierto es la cocina! ¿Tenemos que buscar algo acá en la cocina? ¡Por favor! ¿Fósforos? ¿Para qué quiero fósforos? ¡Que no los puedo agarrar! ¿Puedo agarrar los fósforos? ¿Agarra los fósforos, Cerso? ¿Qué? ¡Tenés que encontrar algo para prender fuego primero! ¡Ah, que no tenemos que prender fuego, Pau! ¡Pero...! ¡Que prendemos fuego en la cocina! ¡No, para, para, Cerso! ¡Agarra los fósforos! ¡Bien! ¡No! ¡Salí de acá, Pau! ¡Nada! ¡Qué es imposible manejar este auto! ¡Dale, Cerso! ¡Que esta es la buena! ¡Que tenemos prendido el gas! ¡Por favor, Pau! ¡Salí! ¡Dale! ¡Vamos, que nos escapamos! ¡Por favor, Cerso! ¡Bien! ¡Nos escapamos! ¡Y toma esto, Pau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que le explotamos hace mil pedazos! ¿Y que lo prendimos a fuego? ¡Pero dale, que se prendió a fuego! ¡Pero que no se murió! ¿Qué pasó ahí? ¡Dale! Bueno, chicos, así que esa fue la venganza de Pau. Si les gustó, quiero que todo el mundo nos deje un like ahora mismo y dejarme en los comentarios si alguna vez jugaron a Pau. Pero por hoy les mando un besote enorme y nos vemos en un nuevo video. ¡Chau! ¡Gracias!